muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo tipo de sobre y es que en el día de ayer nos pusieron el nuevo sobre de 10 más 86 para poder hacer este nuevo sobre nos piden valoración 92 o sea es bastante difícil rentar estos sobres pero chicos es la es la mayor opción que tenemos de sacar los futis que nos faltan cristiano messi neymar así que vamos a luchar por nuestro sueño vamos a abrir un montón de sobre textos luego además a las 7 nos vuelven a recargar y nos vuelven a poner otros 10 sobre textos así que vamos a ver vamos a ver qué conseguimos con estos sobres me a primer sobre de la tarde primer sobre de 10 más 86 tenemos todos tenemos inglaterra y tenemos a browning a ver la portada no me dice mucho ya veis que lo importante suele venir por detrás y a ver por detrás de browning mira pues teníamos futi teníamos además un futi bastante tocho 97 de media lo que pasa que a marco roy precisamente sí que lo tenemos creo que el sobre bastante malo porque muchas cartas de oro creo que podría haber sido bastante mejor venga vamos a por otro en el segundo sobre de 10 más 86 en el segundo tenemos la portada brasileño mco talisca ejemplo de por ejemplo los tops como levandowski y esta gente alta no sale talisca anthony venacer otra vez tenemos futi ahora de 95 de media este yo creo que tiene más medias que la anterior pero tampoco me sirve tampoco es un sobre que digas espectacular a ver tenemos 10 opciones y con los 10 luego tenemos otros 20 o sea 20 en total digo yo que mínimo uno de los tochos me tiene que acabar tocando no me a tercer sobre de la tarde a ver una portada alta levandowski brasil y martinelli si hubiera sido vinicius por lo menos era media 95 pero no no pasamos de ahí de hecho el mejor todos que hemos sacado ahora es browning que no lo conocen ni en su casa a ver martinelli sancho caddevila rubén neves a ver este obviamente era un sobrazo porque fijaros que este mira las medias que trae 96 395 este por media muy bien y lo que pasa lo que pasa que esto ya los tenemos chicos justamente los tres que nos han tocado los tenemos caddevila era pepino sancho era pepino pero bueno el mejor sobre que llevamos de los tres de momento a este le doy con la nariz vamos a ver venimos de uno muy malo a ver si cambiamos la racha defensa es molín también 94 de media a ver es molín tráeno por favor una carta que nos falte por detrás es molín y aquí ni siquiera hay fútbol y mira me tocó fichar al maní para la gran liga el otro día que no lo tenía a ver vale a poco porque obviamente valía a poco bueno de hecho no de hecho no lo fiché porque la plantilla del bayern todavía no lo ha hecho así que mira me viene perfecto porque lo iba a hacer con el cedido en palan cutre así que algo salgo hay que mirar siempre el lado positivo de las cosas chicos venga vamos siguiente mira por favor que me toque rubén neves mira tenemos toti aquí mi toti bueno a ver los totis siempre hace ilusión chicos los totis se celebran estemos en enero estemos en septiembre estemos en abril se celebran siempre jacquín y detrás de jacquín y chicos futi rubén es grande ahí está mira y el único repetido jacquín y increíble chicos increíble así da gusto con los sobres no es así sí después de jacquín y a ver quién tenemos ahora chicos volvemos a los tots brasil mcd casemiro me a casemiro tiene 94 lo mismo que jacquín y si no me equivoco casemiro y detrás de casemiro mamma mía casi todos sin repetir pero ni una carta utilizable ni una este sí que es terrible porque no ha salido ni futi así queda más carnaza país de veces venga seguimos seguimos luchando por nuestros sueños a ver la portada de ahora brasil e y otra vez martinelli a ver si este martinelli trae bueno el de antes trajo tres putis que no está nada mal a ver este este trae algún rosa este trae un rosa pero rubén neves otra vez el rubén neves que sale todo el día tres cartas de oro pero medias altas nada seguimos con el pico seguimos con el pico aquí hasta que no toque hoy cristiano o messi o neymar no paro me a último de 10 86 antes de que se recarguen a ver el último si es bueno italia lateral derecho de y lorenzo pues muy bueno no es al menos la portada de lorenzo y detrás de di lorenzo roy si ven a hacer doble foot y chicos 97 95 pero claro también son los que tengo a ver no sólo me faltan los ultra tochos también me faltan algunos por ahí intermedios pero es que no tocan no me tocan los que me faltan mea primero de la ronda nueva de 10 86 francia mco cabilla cabilla la portada esto puede venir una tragedia increíble o que vengan cuatro futis por detrás cabilla y detrás tenemos rosita por favor están cargando están metiendo a cristiano chicos lo están metiendo oa messi me sirve a cualquiera de los dos mea segundo de esta atacada a ver la portada brasil mcd casemiro otra vez tiene pinta que es un poco más de lo mismo no casemiro y detrás de casemiro pues bueno muchos tots cero rosas que son los que nos interesa que tiene buena media y continuamos para vengo ya no quiero perder la fe en estos eh pero es que están siendo terribles y inglaterra ed bucayo bucayo saca es triste que te alegres menos por un saca que por un brownie que no lo conocen ni en su casa saca a lo guairán bueno chicos una carta una carta que no tenía se celebra se celebra lo guairán vale poco pero bueno ya todo esto como cuando abren los cromos está buscando siempre que te toque el jugador que te falta no pues no es cristiano no es messi pero hombre esta carta de cara a hacer la plantilla de la liga árabe me viene perfecta así que por fin chicos podemos tachar otra de las que nos faltaban por fin dos sobres seguidos con carta que me falta va a ser complicado no ahora tenemos otro toti otra vez de hakimi a los dos toti que están tocando son hakimi y courtois son los toti que están tocando los dos los tengo ya os digo que los toti siempre me gusta que toquen pues son mucho más bonitos hakimi y tenemos a lorenzo insignia traía futi pero traía futi ya ya repetido este sobre no estaba en este las medias son bastante altas porque además el oro incluso o blad es media 89 venga volvemos con los 10 más 86 a ver la portada de ahora inglaterra delantero harry kane a ver si este king le sacan ya su carta en el bayern que quiero hacer la plantilla del bayern de la gran liga harry kane y detrás mira todo el sobre sin repetir me gusta pero claro lo que no me gusta es que no hay una carta usable ya que estos se acaban en los de 10 86 y esto se acaban alemania mi sane 91 musea la por ejemplo es otro otro que no sale a luego eran repetidos no me lo puedo creer o sea este tío que me faltaba me ha pasado lo mismo que con ya ya turé el otro día lo mismito me faltaba ya ya turé me toca ya ya turé y al rato me vuelve a tocar pues hoy lo mismo tiene pinta que cada día tienen abierto el grifo de un jugador y hoy es el día de al agua irán pues nada chicos al menos media 97 para sbc venga lo guayrán está bien pero quiero otro diferente uno solo uno francia carrilero no voy a ser mape no quiere ser claus claus 93 y detrás de claus joe gómez otra muy buena carta y este sale muy poco también este sale muy poco sí o sea ya cuesta poco pero esta era una carta de 800 mil monedas 900.000 de hecho cuando hice la gran liga me tocó ficharle y me costó por ahí pues nada por este sale poco pero también lo tenemos de ahí el último de 10 más 86 de la cuenta principal hemos abierto 20 en total 20 es molín el último a ver es molín y detrás de es molín por mira balde alessander arnold en cuncu normal y poca cosa más a ver chicos no me quiero despedir así así que nos vamos a ir a la cuenta secundaria que ahí tengo un montón de sobres para abrir a ver si sacamos algún foot y ahí vea primer 10 más 86 de esta cuenta tenemos en el primero brasil mc de casemiro de a casemiro y que más casemiro venacer julián álvarez jetson hoy es muy buen sobre muy buen sobre la pena que esté y éste álvarez ya lo tengo pero hoy el primero ha rentado en la secundaria hoy en la cuenta secundaria empezó muy bien pero nos hemos venido abajo españa mc mira pedri pedri sale muy poco es 95 de media pedri a ver si rositas pedri y otra vez doble rosa griezmann insigne que griezmann en la principal lo tengo de milagro que me ha tocado una vez y aquí en la secundaria creo que es el tercero cuarto griezmann pues nada es que los tochos no tocan o sea es increíble venga después de pedri estoy perdiendo la fe en estos sobres e si estáis viendo este vídeo no hagáis esto seguir con los 10 85 esto es una ruina es molin y detrás bandersar icono toti oye pues mira este hasta más ilusión es que iconos toti salen muy poco mira que me falta ulit en las dos cuentas bueno aquí me faltan todos obviamente pero bueno mandersar este me ha gustado este me gusta porque es algo diferente de a últimos sobres e últimos sobres este tenemos brasil mco talisca todo el día me dan talisca tráeme a tu compañero de equipo a cristiano ronaldo talisca sócrates que me faltaba en esta cuenta y lorenzo insigne de nuevo futi 95 y chicos para terminar último sobre de 10 más 86 a ver si nos despedimos con buen sabor de boca brasileño mc pensaba que va a ser casemiro porque claro los dos últimos sobre no os habéis visto pero ha sido casemiro y basura y este pues bueno no es casemiro y basura pero pero casi lo único bueno es que vienen muchos muchos especiales de alta media así que con esto para cerrar este vídeo ya que hemos sacado lo guairán y hemos sacado poco más vamos a a cerrar con una elección de futi más 94 a ver si nos vamos con buen sabor de boca venga elección completada más 94 de media y venga vamos por favor uno que no tenga y las ha olvidado meter al david garcía este pues chicos por aquí lo vamos a dejar vamos a cerrar obviamente con un poquito de texto y los tengo todos así que el texto para poco y mira el primero mira el primero chicos chinola 97 insignia 95 florenzi 97 y donnarumma 99 a ver no era mala elección no era mala elección el problema que aquí no la ya lo tengo así que vamos a pillar a donnarumma que también lo tengo y irá para otro sbc chicos no hagáis el sobre de 10 más 86 seguir con los 10 más 85 un saludito dejarlo un buen me gusta suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chao si juega cacho partidazo si juega plaz de mazo el fifa no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la futchampions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable aquí es como tirar del cable